Y continuamos con este gran debate internacional entre el señor Christophe y el señor Andrés. Señor Andrés, tiene la palabra. Considero que para que el verde pueda funcionar, se tiene que desarraigar la semilla, dejarla al lado. Viendo la importancia de la verde. Pero si fueras un poquito inteligente, si tuvieras la inteligencia de un niño de cuarto año, entenderías que la roja ha conquistado el mundo. Pero la roja para que funcione se tiene que tostar. ¡Se tiene que tostar, pero a tu madre! ¡Túéntate tú, imbécil! ¡Túéntate tú! ¿Sabes qué? ¡No, vete! ¡Momento, momento! Este es un programa para saber qué es mejor, la salsa roja o la salsa verde. ¡Órale, dale, joder! ¡Órale, perro! ¡Órale, qué pasa! ¡Qué pasa, saquese! ¡Órale, aviérdate! ¡Aviérdate! 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 ¡No, no, un momento! ¡No, no, no! ¡Sériamente! ¡Producción, producción! ¡Aver... 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 ¡Gracias!